A la compañía Cachademonios no le pesará ni un poco que tú me mates, pues yo mismo no soy tan importante como tú lo crees. Sé que no eres capaz de entender los sentimientos y los lazos de las personas, porque sin miedo a equivocarme, todos los demonios morirán si tú pereces, ¿no es así? ¿Sí? Parece que el aire se agitó. ¿Significa que acerté? Cállate. Suficiente con eso. Pude decir lo que siempre había querido decirte, pero por último, dije que yo mismo no era tan importante. Pero eso no quiere decir que mi muerte carezca de sentido. Quiero decir que si yo llegara a morir, la moral de los miembros de esta compañía se elevará mucho más. Ya terminaste de hablar. Sí, jamás pensé que tendrías la paciencia de escucharme, así como lo hiciste. Muchas gracias, Musen. No, 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 no. Huele mucho a... polvura. Y también a huesos y a carne quemada. Ubuyashiki. 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 Ubuyashiki.